Se vaya llenando conforme va adelante nuestro show. A revés de lo que ocurre con muchos amigos nuestros que comienzan a cantar con la sala llena y las personas inician allá por la mitad del espectáculo un éxodo que es total mucho antes de la finalización del mismo. Un público más bien dinámico, ¿no? Que hace un actor, Rolón, cuando comprende que todo se ha ido. ¿Continúa la función al final o le dice al resto de los actores, incluso casi disimulado en un parlamento, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado? Ya todos se han marchado. Trajemos, se terminó. Ah, no, no, yo creo que el artista debe terminar la función. ¿Pero por qué? Eso es una superstición. No, no es una superstición. El objeto de una función es transmitir algo a una persona o a otra persona. Si no hay esa otra persona, ¿qué sentido tiene representar la obra si no hay nadie? Bueno, por ahí el hecho artístico al artista le gusta, lo está haciendo con placer. Quiere llegar a esa última canción, por ejemplo, porque... Esa es la respuesta que yo esperaba. El artista no hace las cosas para otras personas, o no solamente para otras personas. Claro. Principalmente las hace para él. Claro. Y también, en el caso de... Y también, en el caso de... O cerca del final, yo tampoco soy, le digo en finales, muy supersticioso. Hay gente que cree en el remate, en lo que se llama el remate. El remate. Yo creo en el final de la obra como una... Como un desenlace. No, no, como un desenlace, justamente no. No, creo que el final de una obra la completa, le da término, pero no es un hecho mágico que sirve de explicación, ni tampoco creo que todas las artes temporales tengan que contener un misterio, una situación en suspenso, que se resuelva con la última frase. Eso es una superstición del cine norteamericano. Correcto. No creo eso. Tampoco creo que... Bueno, usted sabe que no creo en los chistes, por ejemplo. Sí. Yo no creo en los chistes. A mí me parece que un chiste es un cierre, es una clausura. Un chiste, clausura. Y a mí me gustan más los espectáculos, los momentos, las artes que abren, no que cierran en compartimentos estancos. Y viene un tipo, ahora le voy a contar un chiste. Y cuentan uno, y después otro. Sí. Nunca entendí mucho de eso. ¿Sabes? Ahora le voy a contar el del paisano que se desgració en un velorio. Sí. Entonces yo se lo cuento y todos se ríen. Y después de nuevo, digo, bueno, y ahora voy a contar el del japonés que preguntaba dónde estaba el baño. Sí. Y todos se ríen. Y ahora voy a contar el del alemán, el italiano y el argentino que se iban a tirar de un avión. Sí. Y yo no digo que esté mal, desde luego hay toda una larga tradición, pero yo para mí no lo veo eso. Ajá. Me parece mejor abrir unos universos, seguir viendo, a ver qué pasa, descubriendo cosas, y creando unas rimas que parecían que no estaban y que ahora están. Es decir, una cosa más abierta que un chiste, que es la cosa más cerrada del mundo. No hay nada más cerrado que un chiste. ¿Qué más se puede decir de aquel japonés que preguntaba dónde estaba el baño y no lo encontraba? ¿Cómo rescatarlo como personaje, como titular de un universo? No, ahí está el tipo no encontraba el baño. En cambio, sí me gusta citar chistes. Sí. Me gusta hablar del chiste del japonés que no encontraba el baño, pero no contando el chiste, sino poniéndome fuera del chiste, y hablando sobre ese chiste y comentando con todos ustedes, qué maravilla es que haya gente que se ría de eso. Y siente una gran ternura por tantos antepasados míos que se han reído de ese chiste, por el camino que el chiste ha seguido de generación en generación. Recuerdo escenas de mi infancia con, qué sé yo, mi tía la Dora Balbi, riéndose de esos chistes, todo fenómeno. Bueno, pero lo único que no me gusta es contar y oír esos chistes. ¿Acordarme de ellos? Sí, pero contarlos y oír que me los cuenten, realmente no. Así que, Rolón, no me cuente el chiste del loco que andaba con un elastiquito. Bueno, ¿se acuerda, Alejandro, que justamente en relación a esto que decía, nosotros teníamos en la opereta lo que llamamos el falso final? ¿Se acuerda que hay una escena que todo el mundo decía, bueno, listo, acá tiene que terminar? No, habría. Y uno decía, no, acá tendría que terminar. No, o sea, había otra cosa que no tenía.